Hola, mi nombre es Daniela Álvarez Valencia, represento la Comuna 12, el centro de Nuestra Señora de Guadalupe. Un beso muy grande para Economic TV y El Clumpio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Quintana, representante de la Comuna 8, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Quiero enviarles un saludo muy grande a todos los de Economic TV y El Clumpio. Gracias. Muchos mejores de niños que tienen derecho a la felicidad. ¡Que viva!